¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le puedo ofrecer yo a mi mascota? Que ese es un punto muy importante que también debemos evaluar. Así es que nos vamos con la primera recomendación. Esta aparece en su pantalla para que usted tome nota y lo tome en cuenta. Por ejemplo, elige según tu disponibilidad. Para comenzar, pues tenemos que tomar en cuenta que cuántas horas del día tienes tú libres y consideras que tú puedes brindarle a tu mascota. Las atenciones que le vas a dar son muy importantes. Hay especialistas que aseguran que un gato exige menos dedicación que un perro y aún menos las tortugas, los hámster o los periquitos. Por eso debes de tomar en cuenta cuánto tiempo tienes disponible porque sería muy cruel e injusto que llevemos a casa una mascota a la cual no le vamos a dedicar tiempo. Hay que recordar, la mascota no es un objeto decorativo, sino más bien va a venir a formar parte de tu familia. Es un miembro más de la misma. Por lo tanto, tú debes de procurar su bienestar y el de todos los que conviven en el hogar. Miren, tenemos otra recomendación importante y es hay que escoger la mascota que mejor te represente. O sea, tu mascota debería de proyectar una imagen de ti mismo. Por lo tanto, deberías de inclinarte por la que vaya más con tu forma de ser y tu estilo de vida. Fíjense que las mascotas más atractivas que buscan para las personas que son más activas y que buscan planes para salir de casa, pues estas suelen disfrutar más de los perros porque son más ágiles y obviamente tú puedes llevarlos a donde quiera que tú vayas. Mientras que las personas que tal vez son más tranquilas y suelen ser más independientes, se encajan mejor con las costumbres de los gatos. Este es un pequeño ejemplo porque usted me puede decir, no, mira, pero a mí no me gustan ni los perros ni los gatos, sino que yo preferiría un ave. Perfecto. Entonces vamos a evaluar bien qué tipo de ave, cuáles son sus características y cuál es la que mejor te pueda representar a ti para que puedas tener una muy buena relación con tu mascota. La mascota necesita su espacio. Hay que medir su espacio. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar en cuenta que el lugar donde va a vivir nuestra mascota se asemeje lo más posible a su hábitat natural. Asegurarse de que su nuevo compañero tendrá un hueco donde poder dormir, un lugar ideal donde comer, donde jugar. Así podrá crecer sano, estar feliz y podrán disfrutarlo ustedes muchísimo más tiempo. Qué injusto cuando nosotros tenemos un espacio muy limitado para una mascota que necesita un espacio amplio donde poder desarrollarse, donde poder movilizarse y correr libremente. Así es que hay que revisar muy bien nuestros hogares. Y fíjense que hay una gran variedad de mascotas disponibles. Tomar en cuenta, ver si la mascota es pequeña, si la mascota es grande, para saber el espacio que ella necesitará para poder desarrollarse de la mejor manera. Y aunque ustedes no lo vean de esta manera, el dinerito, pues también hay que tomarlo en cuenta. Hay que revisar muy bien nuestro presupuesto. ¿Cuándo vamos a escoger una mascota? La alimentación de su mascota, sus cuidados sanitarios, sus vacunas también que son muy importantes. Todo esto cuesta dinero, que puede variar mucho en la función de la mascota, ¿verdad? Por eso hay que echarle un vistazo a los precios antes de decidirte y evitar sustos a posterior. Hoy yo he conocido casos de muchas personas que adquieren una mascota, que están entusiasmadísimos, pero después de un tiempo andan buscando algún hogar donde poder donar esta mascotita o alguien que lo pueda adoptar porque a lo mejor no tienen las posibilidades para mantenerlo. Ellos también necesitan cuidados y estos cuidados requieren de una inversión. Por eso digo que usted lo debe de tomar como un miembro más de la familia y saber evaluar. Hay mascotas que requieren de cuidados pues que son un poco más caritos y por lo tanto hay que saber escoger también el tipo de mascota según las posibilidades que usted tenga. Otra recomendación es que hay que pensar en las necesidades de la mascota. Los perros, por ejemplo, pueden aportar mucha seguridad o el movimiento de los peces es ideal para relajar a los niños. Así es que hay que tomar en cuenta las necesidades que usted tiene para saber también qué tipo de mascota es la que debemos de escoger. Déjese aconsejar. Fíjense que muchas veces nosotros podemos tener entre ceja y ceja pensado cierto tipo de mascota o una raza en específico, ¿verdad? Pero una persona que ya posee mascota, que puede ser alguien muy allegado, puede ser la mejor guía para poder adquirir la mejor mascota. Seguro que algún amigo suyo ya tiene uno y entonces sería ideal que usted se deje aconsejar por las experiencias y descubrir lo fácil que puede ser adaptar a esta mascota a su hogar. Las experiencias de otros nos sirven muchísimo y por eso hay que dejarse guiar y hay que tomar en cuenta pues lo que los demás nos pueden aconsejar al respecto. Esta es una muy, muy buena recomendación. Busque usted personas que tengan tal vez la raza de perro que usted anda buscando y algo muy importante es también tenemos que hacer que todos los miembros de la familia sean responsables ante el adquirir esta mascota. Fíjese que una mascota es una excelente lección de responsabilidad especialmente para los más pequeños del hogar porque conviene hacerles a ellos entender también que un animal no es un juguete sino que requiere de ciertos cuidos y requiere también de ciertos sacrificios que se tiene que hacer como familia para poder tenerlo bien en casa. Hay que convencer a su entorno nunca lleve una mascota cuando no están de acuerdo todos los del hogar. Es mejor si toda la familia y amigos adoptan al nuevo miembro con cariño y dedicación porque tener un animalito en casa es obviamente pues una responsabilidad muy grande tanto para los padres como también para los hijos. Además favorece las actividades en grupo y aporta un tema de conversación común entre los miembros de la familia. Y como última recomendación a disfrutar se ha dicho asuma usted la elección de la mascota con toda ilusión porque esta le va a aportar le aporta introducir a un nuevo amigo en su vida y disfrute de cada uno de los momentos que va a compartir con él ¿verdad? Sumérjase en su mundo también haga todo lo posible para que esta mascota sea feliz y el mismo proceso para elegir la mascota es instructivo y divertido así es que disfrútelo al máximo investigue averigüese estudie mucho acerca de esa mascota para que el momento que usted pueda llevarlo a casa pues sea de total felicidad y obviamente puedan pasar momentos inolvidables. Estos tips pues esperamos sean del agrado de todos ustedes los puedan tomar en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!